En una operación conjunta entre la Policía, la Fiscalía, el Batallón Baime II y Nueva Granada del Ejército Nacional, se llevó a cabo un importante golpe contra el Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar, alias Mauro, señalado como integrante de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia y se le atribuye el papel de dinamizador de homicidios selectivos y cobro de extorsiones, tanto en la zona urbana como rural de San Pablo. Desde esta captura, alias Mauro, esta persona era desmovilizada del ELN, pero continuó con su actuar delincuencial ya bajo otro grupo delincuencial que está sobre el sector. Cuando fuimos a hacer la captura de esta persona en San Pablo, esta persona saca un arma de fuego y dispara contra la humanidad a nuestros policías y soldados que nos estaban acompañando en ese momento en el operativo, donde afortunadamente ninguna persona sale herida. Y es así como lo capturamos con un arma de fuego, con por supuesto sus cartuchos y todo el puntuario delincuencial que esta persona tenía. La Policía Nacional y el Ejército Nacional continúan trabajando de manera conjunta para desarticular los grupos armados organizados que afectan la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Con este resultado operativo, las autoridades buscan debilitar las estructuras criminales y contribuir a la seguridad en el territorio y el orden en San Pablo y sus alrededores. Las autoridades agradecen la colaboración ciudadana y reafirman su compromiso en la lucha frontal contra los grupos armados ilegales y la delincuencia en todas sus manifestaciones.